... Los aspectos principales que destacaría de la Escuela de Dirección es la gran accesibilidad que hay en cuanto a la gran disposición que tiene el maestro siempre para ayudarnos en cualquier duda que tenemos así como también el poder disponer siempre por internet de todas las aplicaciones tanto temas, vídeos, enlaces que nos hacen posible en cualquier momento y desde cualquier lugar poder estar en contacto con la escuela y poder estudiar siempre que pruebas las impresiones La primera impresión es de mucha seriedad, de haber realizado un trabajo arduo y duro que viene de largo, que estamos ya trabajando durante mucho tiempo cada uno de los aspectos diferentes para llegar con las mejores condiciones posibles al examen Los alumnos lo primero que les aconsejaría es que aprovecharán desde el primer momento los consejos del maestro, los temarios, los vídeos que realicen los ejercicios que son muy interesantes para la continua formación ¡Gracias!